20 días después de su última aparición pública, la televisión libia nos ha vuelto a mostrar a su líder, Muammar el Gaddafi. En la capital, en Trípoli, ha dado la bienvenida al presidente sudafricano Jacob Zuma, que intentará buscar un acuerdo para la salida del poder del dictador. Zuma ha adoptado el papel de mediador con la aprobación de la OTAN y la Unión Africana. Es la segunda vez que visita el país desde que estalló el conflicto para intentar llegar a un acuerdo de paz. En la ciudad de Benghazi se entrevistará con los rebeldes.